¿Qué hay en la bolsa? ¿Se comporta de un modo sarcástico y u ofensivo? Negativo. Bienvenidos. Hola, señora. Células cancerígenas eliminadas. Tres naves indocumentadas se aproximan al espacio aéreo de Elysium. Derríbenlos. Veo que nada ha cambiado. Esto no ha sido culpa mía. ¿Sigues robando coches? No, qué va, no. Ya no hago esas gilipolleces. Eres una leyenda, ¿y ahora qué? Cerrando el 34. ¡No, no, no, no! ¡No! Dentro de cinco días, morirá. Gracias por el servicio prestado. Esta mierda la curan en Elysium, tío. Max, creo que puedo ayudarte a ir allí arriba. ¡Baja la sierra para huesos! Esto no me va a matar. ¿Qué me habéis hecho? Darte una salida. Quienquiera que lo tenga, tiene el poder de deshabilitar todo su sistema. Está muy enferma, Max. Tengo que llevarla allí arriba. Podemos salvar a la humanidad. ¿Cuándo puedo ir? Reactiva, Kruger. Seguidme. Os sacaré de aquí. Irán tras de ti. Hasta los confines de la Tierra por esto. No tenéis ni idea de lo que hacéis. ¡Mero! No tenéis ni idea de lo que hacéis. No tenéis ni idea de la ciudad no te made ni la actividad. Gracias por ver el video.